Logros increíbles de videojuegos parte 4. Este desafío me encanta y consiste en vencer a Malenia con un marginado con la clase peor del juego sin mejorar a nivel 1 y a base de parries. Y lo complicado de este reto es que hay que hacer 3 parries a Malenia para poder contraatacarla. Una hazaña que está solo al alcance de muy pocos y uno de ellos es ONG VAL, que son los mejores jugadores de la historia de los souls y que tiene su canal lleno de hazañas. Hace parecer fácil lo que es imposible para muchos. Fijaros, fijaros como le meten los parries, es que es increíble. Bueno, bueno, como esquiva impresionante amigos, de un golpe moriría. Y a ver cómo fuerza el parry. A ver, a ver, a ver, está buscando a ver la cadena de parries. Uno, dos y tres amigos y es que lo hace parecer fácil cuando es complicadísimo.